Noticias Quinindé Crece Con una inversión que bordea los 270 mil dólares, el CAT de Quinindé continúa con los trabajos de regeneración de la calle 24 de mayo. El alcalde del Cantón, Manuel Casanova, realizó una inspección de los avances logrados hasta el momento en esta obra, que prioriza al peatón. Se trabaja además en la colocación de acometidas domiciliarias para el sistema de alcantarillado sanitario. Se realiza la colocación de tuberías para el cableado subterráneo, es decir, para las redes de energía, sistema de cable y telefonía pública. Noticias Quinindé Crece El Burgo Maestre visitó el barrio 3 de marzo, donde la institución municipal realiza la inversión de 440 mil dólares para la construcción de 6 mil metros cuadrados de adoquín, además de la construcción de cunetas y aceras y bordillos, en lugares donde no se contaba con esta estructura. Esta obra simboliza un gran adelanto para este sector, que ya cuenta con todos los servicios básicos, acción que hace que los moradores de este sector demuestren su satisfacción por la labor que cumple la actual administración municipal. Noticias Quinindé Crece Tres kilómetros de asfalto de 2 pulgadas de diámetro serán ubicados en varias calles de la cabecera parroquial de la Unión, con una inversión de cerca de medio millón de dólares. Una vez realizado el mejoramiento del suelo y haber alcanzado la base necesaria en densidad, se procedió a la imprimación de RC2 para proceder a la colocación de la carpeta asfáltica. El burgo maestro quinindeño Manuel Casanova aseguró que se espera durante la presente semana asfaltar en su totalidad las calles de esta parroquia y entregar esta obra a los unionenses. Noticias Quinindé Crece Uno, dos y tres. Se acabaron los corazones azules en la... Con el estallido de globos azules que simbolizan las vidas perdidas en las vías y la caminata por la vida y el respeto a las normas de tránsito se dio inicio a la Semana de la Seguridad Vial, organizado por el GAT Municipal de Quinindé a través de la Jefatura de Tránsito Municipal. En esta iniciativa participaron activamente varias instituciones educativas y representantes de las operadoras de transporte, que con una camiseta blanca ponían en claro que Quinindé debe ser una ciudad sin más corazones azules. Noticias Quinindé Crece Seguir apoyando a los grupos vulnerables del Cantón a través de las ayudas técnicas es la labor emprendida por la Jefatura de Gestión Social. Se ha logrado beneficiar compañales a 180 personas de la zona urbana y rural del Cantón. Esta administración se ha enfocado en brindar este tipo de servicios a las personas que requieren mejorar sus condiciones de vida. Por ello se ha emprendido un fuerte trabajo en labores sociales que permiten ayudar a las personas de escasos recursos económicos. Noticias Quinindé Crece El recinto El Duana ahora ya cuenta con un escenario con techado e iluminación, obra que habría sido gestionada por los habitantes de esta comunidad y que ahora ya es una realidad gracias a esta administración municipal. Manuel Casanova, alcalde, aseguró que sin descanso se trabaja, con la finalidad de continuar fomentando el desarrollo en todos los sectores de la geografía cantonal. Con el corte de la cinta se entregó de manera formal esta obra para el recinto El Duana. Con la finalidad de concienciar a los ciudadanos se continuó con la Semana de Educación Vial, esta vez con la Casa Abierta en el que participaron activamente las diferentes operadoras de transporte público e instituciones de salud, además de la participación de las autoridades locales, la visita de varias instituciones educativas y ciudadanía en general, para conocer los avances logrados para evitar corazones azules en las vías. Para finalizar la Semana de Educación Vial, la Jefatura de Tránsito Municipal realizó su rendición de cuentas, tal como lo establece la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. En este acto, que contó con la participación de autoridades locales y provinciales, así como de los representantes de las diferentes cooperativas de transporte y ciudadanía en general, se realizó la entrega de los permisos de operación a tres cooperativas en la que se destaca el transporte escolar e institucional.